En el programa de hoy nos hemos acercado hasta el restaurante Casa Dieguitzi, un local que lleva abierto desde el 19 de marzo del pasado año. Poca la historia de este restaurante, pero mucha la historia del pescado y de dónde viene la idea de comenzar este negocio. Hoy vamos a conocer su historia, su carta y además vamos a disfrutar de una de las recetas especiales de este lugar, un pargo al estilo Dieguitzi. Dieguitzi 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 Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a ver un poquito el bar. Espera. Cuéntanos un poquito la historia de este sitio. ¿Cuándo se abre el restaurante Casa Dieguitzi? El restaurante lo abrimos el día 19 de marzo del año pasado. Es una cosa que no nosotros, sino quizás mi suegro tenía en mente desde hacía muchos años. Yo me acuerdo de mi suegro hace 10, 12, 14 años y decía, teníamos que montar un restaurante. Y nosotros le decíamos que estaba loco. La verdad, le decíamos al hombre, tú estás loco porque es un restaurante, que es mucho trabajo, que es para acá, que es para allá. Y la verdad que nos lo tomamos a risa. Pero, claro, ya después de las circunstancias de la vida, pues, donde yo trabajaba, me quedé en paro, un año dando vueltas en la casa, sin saber qué hacer, mandé dos mil currículum por ahí, nada, digo, bueno, pues mira, vamos a lanzarnos a ver. Y nos lanzamos. Bueno, ¿y cómo fue? ¿En cuánto tiempo montasteis este restaurante? El restaurante, en dos meses. En dos meses, más o menos, porque desde que nosotros nos hicimos cargo del local, que fue después de Reyes, creo que fue el día 12 de enero o por ahí, hasta el 19 de marzo, dos meses de infarto, vamos. Dos meses de infarto y encima con problemas personales también de por medio, pues, vamos, conseguimos abrir el día que nos propusimos. Aquí estáis y, además, algo muy característico de este lugar es la decoración, ¿no? La decoración, la verdad que se lo tenemos que agradecer mucho, 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 mucho a Juan Oliva, que la verdad es que se portó el hombre muy bien con nosotros. Y, vamos, se lo agradeceremos por toda la vida. La verdad es que se portó muy bien y nos dejó el local muy bonito. Después la pintura la hicieron mis cuñados, sobre todo los tonos rosas estos. Bueno, es un negocio familiar donde, además, vemos imágenes de la historia, ¿no? Hablabas de tu suegro. Sí. De sobra conocido en el municipio, ¿no? Cuéntanos un poquito, para la gente que nos ve y nos sepa. Bueno, al principio fue pescador y después de pescador, pues, a raíz de tener un accidente de tráfico que tuvo y tuvo problemas las dos piernas, pues, se dedicó a la venta del pescado. Y así ya llevamos, pues, casi 30 años con la pescadería. Casi 30 años lo que es vendiendo pescado. Tenemos la pescadería de Sabinilla, después tenemos otra en la plaza de Abastos en Manilva y otra en Casares. Bueno, ¿cómo es el día a día de este establecimiento, Raúl, cuando llegáis? ¿Cómo se pone en funcionamiento un día de trabajo? Todos los días, más o menos, mecánicamente casi igual. Llegamos, montamos mesa, por la noche intentamos de que se quede todo limpio, porque si no después por la mañana hay que dejarlo limpio de noche y después por la mañana, pues, entre monta, mesa, cafetera, cubierto, revisarlo todo, que todo esté bien, que no haya ningún fallo o intentar de que no haya ningún fallo. Y empezar, a empezar a meter el pescado en la barca también, que es muy importante que se vea el género que tenemos. Y poco más, y empezar ya a trabajar, hacer caja y empezar. ¿Qué caracteriza al restaurante Casa Dieguichi? Sobre todo el pescado, la calidad del pescado, el precio y el servicio. Que no es que tenga la mejor ubicación, porque es verdad que no estamos en primera línea de playa, que todo el mundo busca primera línea de playa. Pero la verdad que tenemos muy buena calidad, tenemos muy buen servicio y los precios están muy ajustados. Los precios, la verdad que al precio que se come aquí, no creo que se coma en muchos sitios, a la redonda. Bueno, los inicios de los negocios suelen ser complicados. ¿Cómo está siendo el vuestro Raúl? Hombre, yo creo que como la tónica general está siendo en todo el país, es complicado en el sentido de que, claro, empieza un negocio y empieza con poco dinero. Los bancos tampoco están dando mucho crédito, pero vamos, aparte de eso, pues claro. Y después también las inversiones que tienes que hacer en un negocio nuevo, porque claro, empezamos aquí de cero. Aquí había maquinaria, pero no había suficiente. Había que comprar maquinaria, había que comprar muchas cosas, pero vamos, poco a poco vamos saliendo adelante. ¿Cuántas personas trabajáis aquí? Aquí a diario somos cuatro, de martes a viernes, y el fin de semana pues tres más. ¿Se refuerza esa plantilla en verano también? Sí, en verano se refuerza con dos más todavía. Es decir, en verano son cinco extras, que algunos están diariamente, otros están fin de semana, otros de noche, ya en función de la afluencia de cliente que tengamos. ¿Cuál es el horario, Raúl? El horario, ahora mismo, en lo que he hecho todavía temporada de invierno, bueno, ya estamos en temporada casi de verano, de 11, de una, perdón, la cocina abriría de una a cuatro de la tarde y de siete y media a once y media de la noche. ¿De lunes a domingo o descanso? De martes a domingo. El lunes cerramos por descanso, a no ser que sea un lunes festivo, me imagino. Hay que aprovecharlo. Bueno, vamos a repasar un poquito la carta porque estamos en un restaurante y lo importante es lo que podemos comer aquí, Raúl. Aquí, pues, sobre todo pescado fresco y marisco. Pescado de calidad y marisco de calidad. ¿Dónde se compra ese pescado? En lojas de la zona. En lojas de la zona. Me imagino que la carta también variará un poquito en función del pescado del día. No es lo mismo que la carne o que otro tipo de alimento. El pescado siempre está en función de las capturas que haya y captura y precios sobre todo y calidad. Porque si entra un pescado que no es de calidad no va a entrar aquí. Eso está más que claro. Y, claro, está todo en función de lo que haya en el mercado. Las especialidades de la casa, me imagino que todas tienen que ver. Como aquí, sobre todo, vendemos muchas ventrescas de atún. Ventrescas de atún del Estrecho. También vendemos gambas de la zona. Sobre todo de la loja de Estepona. Muy buenas. De mucha calidad. No tienen nada que envidiarle a otro tipo de gambas de otra parte de España. Y gambas rojas también vendemos muchas. Y últimamente estamos vendiendo mucho pescado al corte. El filete. Estamos hablando de pescado de 18 o 20 kilos. La semana pasada tuvimos un vero. Ahora tenemos un parvo con 18 kilos. Y toda la semana tenemos algo. Intentamos cambiar para que siempre no sea el mismo tipo de pescado. ¿Y tenéis alguna manera de cocinarlo especial o sobre todo esa fritura de pescado tan típica de Málaga? La fritura, el secreto que tiene aceite, cambiarlo a diario. Porque si no el pescado se ennegrece y hacerlo con mucho cariño. Yo creo que hacerlo con mucho cariño. Raúl, ofrecéis la posibilidad tanto de comer en una mesa como de picoteo, ¿no? Sí, también. Las dos posibilidades. Podéis comer en barra o en mesa, como realmente quieras. La calidad no baja de un sitio a otro. Es la misma calidad y la misma comida. Bueno, y los tipos de plato. Tenemos racioncitas. Háblanos un poquito de esa extensa carta. Tenemos raciones y medias raciones. Pues claro, está en función del número de comensales que vengan. Es decir, si vienen dos comensales con dos raciones, más o menos casi has comido y una ensalada. Se les da la posibilidad de que en vez de enteras sean medias. Así tienen posibilidades de probar algo más. Mucho cariño, buen género, buen servicio y un continuo cambio de aceite son algunos de los secretos que nos desvela Raúl. Pero aún nos queda mucho más. En la segunda parte del programa hablaremos de la impresionante barca de pescado que nos recibe al entrar en el restaurante y de las variedades de arroces que podemos disfrutar. Además, conoceremos a Manolo López, el cocinero de casa Dieguitzi, que va a prepararnos un pargo al estilo Dieguitzi. Uno de los deliciosos platos que podemos comer en este restaurante. ¡Abre los ojos! En la luz de tu mirada, la que me tiene loquito, cuando ella me hace falta, yo me siento muy solito. La luz de tu mirada, la que me hace falta, yo me siento muy solito. La luz de tu mirada, la que me hace falta, yo me siento muy solito. Y en esta segunda parte continuamos conociendo el restaurante Casa Dieguitzi, un local que comenzó su andadura el 19 de marzo de 2013. Un proyecto familiar que nace de la ilusión de Dieguitzi, un pescador local que debido a un accidente abandona la faena y comenzó a vender pescado. Después llegaron las pescaderías y ahora el restaurante. Un lugar cuya especialidad es la fritura de pescado, pero en Casa Dieguitzi podemos encontrar mucho más. Ayer tú me contabas lo que viste por ahí, hoy tu boca ya no me habla, sabes mi acuerdo de ti, entre besos y sollozos camino para conseguir, ser yo misma y no de nadie para poder... Bueno Raúl, háblanos un poquito de esa barca que está en la entrada y que tanto llama la atención. La barca la verdad la hemos colocado en un sitio estratégico que tal y como entra el cliente, lo primero que se dé en la cara, nunca mejor dicho, es la barca. La barca, claro, no siempre hay lo mismo porque estamos sujetos a las disponibilidades que hay en el mercado. Hoy por ejemplo pues tenemos un parco con 18 kilos que le sacamos el lomo, le sacamos la ventresca y va en filete. A la plancha o lo podemos hacer con alguna salsa, si estamos en disposición de hacerla y el cliente la pide, se hace. También tenemos unos choquitos muy buenos en su tinta a la plancha, tenemos gamba de estepona que es de mucha calidad, quisquillas también de estepona. Tenemos boraces y hurtas que son del Estrecho de Gibraltar, sobre todo el boraz, la costa de Cádiz. También tenemos atún del Estrecho, salmonetes de la zona para la plancha que están muy ricos también. Yo he visto unas brochetas también. Brochetas de enrape y gamba roja con verdura, la verdad es que están saliendo muy muy bien. También almejas de la zona, son chislas de aquí de la zona y coquinas también de la zona. Bueno y eso como decimos va variando en función de... Sí, va variando en función de lo que hay en el mercado. Bueno pero no solo la especialidad decíamos que es el pescado, pero yo sé que preparáis unos platos aquí que están funcionando bastante bien, ¿no Raúl? También los arroces nos funcionan bastante bien, sobre todo el arroz que hacemos es un arroz caldoso. Lo hacemos con tres tipos de tres variedades, uno sería el arroz caldoso con marisco que lleva gamba, lleva cigalitas, almejas, mejillones, coquinas, restos de trocitos de pescado, calamares. Después tenemos el arroz con bogavante y por último el arroz con carabineros. Personalmente es el que más me gusta por el sabor que le da al carabinero. Bueno y además hay unas sopas también, ¿no? Sopa, en invierno tenemos sopa que es verdad que en verano pues cae la venta de sopa en picado porque es normal. Cuando dan una sopa caliente hirviendo pues no. Y además se hace al momento, es decir, echar la sopa y todo el pescado que lleva la sopa se hace al momento. No que el pescado lleve con la sopa un día hecho, no, 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 se hace al momento. Y la sopa, pues la base principal de la sopa es cabeza y cuerpo de rape. De ahí sale el cago de la sopa. Es decir, la cabeza del rape que ponemos para la brocheta la aprovechamos después para la sopa. Y en verano, cuando el tomate lo permite, hacemos gazpacho. Que la verdad que sale muy rico también. ¿Qué apetece más que una sopa en verano? En verano que una sopa porque una sopa con el calor y encima lo que quema eso pues... Y en cuanto a los postres, tenéis postres de la casa, ¿no? Porque es algo importante. Aunque el pescado sea el plato fuerte, háblanos un poquito de... Y el postre pues tenemos nuestro flan, que la verdad que está muy bueno. El pudín de frutas. Estoy hablando de caseros. Y ahora últimamente nos hemos lanzado con la milhoja de nata. Y nos está saliendo de escándalo. La verdad que es muy, muy buena. También crema catalana, casera. Son los postres y tartas de manzana. También trabajamos las frutas de temporada en función de la estacionalidad. Pues tenemos una fruta, tenemos otra. Algo muy importante que yo creo que la gente mira mucho ahora son los precios, Raúl. ¿Por cuánto puedes cenar una pareja con una botellita de vino y un postre aproximadamente? Entre 45, 50 euros más o menos. Puedes salir de aquí bien cenado. Bueno, y en cuanto a los precios de las raciones, porque yo sé que tenéis unos precios muy competitivos. Pues los precios de las raciones más o menos, por norma, van sobre unos 10 euros de media más o menos. Sobre 10 euros de media más o menos la ración. No tenéis la posibilidad de menú del día porque están esas raciones, pero sí que si viene un grupo grande se pueden ofrecer... ...podemos hacer menús concertados. Es decir, se habla con el cliente, mira, yo quiero esto, esto y esto y en función de lo que me pida, pues le das un precio ajustado y ahí... Adaptándose un poquito a los clientes. Adaptamos también al precio del cliente. Este año lo hicimos en Navidad, pusimos varios precios y ya pues en función del cliente o del dinero que se quiera gastar, pues así hacemos. Raúl, ¿y si queremos venir a Como Era Casa Dieguiz, si existe la posibilidad de hacer reservas o tenemos que venir directamente? No, reservas no porque tenemos un salón que es pequeño y claro, nos encontramos con ese problema. Que si reservamos van a haber clientes que están esperando y mesas vacías y como que no. No tuvimos buena experiencia con la reserva al principio, lo hicimos y la verdad que el primero que llegue es el que se sienta. No hay mucho tiempo de espera. Eso que te iba a decir, no hay mucho tiempo de espera, pero sí que estáis doblando las mesas y... Gracias a Dios, con los tiempos que corren no podemos quejarnos. No podemos quejarnos y doblamos mesas, sobre todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo y durante la semana, pues poco a poco. Bueno Raúl, ya conocemos un poquito la historia, conocemos la carta y ahora vamos a tener la suerte de disfrutar de una receta que nos van a hacer en cocina, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué plato nos van a preparar Raúl? Nos va a sorprender el cocinero. Nos va a sorprender. Raúl, pues muchas gracias y si te parece pasamos a la cocina. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues aquí tenemos el pargo. Vamos a preparar un pargo estilo Dieguisi. Tenemos el pargo. Lleva la cola de langostino, almeja, champiñón, nata, la salsa que tenemos aquí preparada y esto lo utilizamos de decoración con el brandy. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la elaboración? La elaboración. Pasamos, freímos el pargo, lo flambeamos y le añadimos la guarnición que hemos dicho antes. Y además hay una salsa. Y la salsa especial. Es el secreto de la casa. Es una salsa estilo americana. O estilo marinera, como le queramos decir. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a hacer el plato. Sí, lo pasamos por harina. Y lo llevamos a la sartén. El aceite caliente. Más o menos lo dejaremos como dos o tres minutos. O un par de minutos por cada lado. Quizás algo menos porque después va a cocer con la salsa. Con la salsa lo vamos a flambear. Y aquí le ponemos los champiñones. Las almejitas. Y las colas de langostino. Damos la vuelta. Para que no quede muy hecho. Damos la vuelta. Los langostinos. Ponemos el grande. Así, clambea un poco, le ponemos la marinera, yo le pongo un pelín de salsa de tomate, tomate frito para que espese un poco, un pelín de nata, esto es muy fácil y muy rápido. Si, la sal ya se le había puesto al pescado y prácticamente ya tenemos el plato terminado, esto con tres minutos es suficiente para que no quede el pescado muy seco. Prácticamente ya está el plato terminado, están las almejas abiertas y ya tenemos el plato terminado. No, mi compañera, con Toñi. Ya solo nos quedaría emplatar la guarnición que la tenemos aquí preparada. Así es como salen siempre los platos de aquí terminados. Y esto es secreto de la casa, salsa especial. Pondríamos la patata a lo pobre. La verdurita. Emplatamos el pescado. Pondríamos el pescado. Y este sería el plato terminado con esto de un pelín, perdón, de decoración. Y ya está el plato terminado. Y ya está el plato terminado. Rápido y listo. Rápido y listo. Rápido y listo. Rápido y listo. runtime. Rápido y listo. ...que hacen falta, ya la vi en la puerta... ...y ahí está el señor Pío, detrás de tu cita... ...bueno, pues tanto este plato como... ...todo lo que tenemos aquí pues... ...puedes venir a degustarlo aquí en nuestro restaurante... ...estamos en la calle María Zambrano... ...justo frente al colegio... ...y os esperamos... ...muchas gracias". Ya hemos conocido el restaurante Casa Dieguitzi... ...donde hemos visto y escuchado... ...los platos tan deliciosos que podéis probar nosotros... ...os invitamos a que nos acompañéis la próxima semana... ...y a que conozcamos otro de los lugares... ...donde comer en el municipio. ...los platos tan deliciosos... ...mira como sois... ...la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!